La Palabra Diaria Viernes 5 de Julio del 2024 De la profecía de Amós Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano? Y el sábado, para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio, y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano. Aquel día, oráculo del Señor Dios, haré que el sol se oculte a mediodía, y oscureceré la tierra en pleno día. Transformaré vuestras fiestas en duelo, y todas vuestras canciones en elegía. Pondré arpillera sobre toda espalda, y dejaré rapada toda cabeza. Será como el duelo por un hijo único, y el final como un día de amargura. Vienen días, oráculo del Señor Dios, en que enviaré hambre del país, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar las palabras del Señor. Andarán errantes de mar a mar, y de septentrion a oriente deambularán buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor Jesús no ha venido a separar a nadie, sino a curar y a sanar las heridas de toda la humanidad. Sentarse a la mesa habla mucho de identidad, de proyectos comunes, de comunión de vida con todo ser humano. ¿Podríamos preguntarnos alguna vez con quienes nos sentamos a la mesa? ¿A qué somos llamados? Gracias. 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 Gracias.